En un mundo semejante a la tierra prehistórica, los dinosaurios coexistieron con unos seres humanos primitivos cubiertos de pelo. Una tribu del Valle del Fuego llamada Pueblo Asesino intentó quemar a una criatura similar a un tiranosaurio terrestre, pero el fuego desencadenó en él poderes mutantes durmientes entre los que obtuvo una gran inteligencia. Pero Moonboy, que pertenecía a una tribu rival, rescató al dinosaurio y lo llamó Dinosaurio Diabólico, y ambos se convirtieron en fieles compañeros que luchaban contra las amenazas de su mundo y más allá. Fueron transportados temporalmente a la tierra salvaje de Tierra 616 por la hechicera Jennifer Kale, pero consiguieron regresar a su mundo donde Moonboy halló la muerte a manos del Pueblo Asesino. Una joven genio de la tierra actual llamada Lunela Lafayette, conocida como Moongirl, usó una máquina del tiempo para que Dinosaurio Diabólico retrocediera en el tiempo y salvara a Moonboy, tras lo cual el gigante reptil se unió a Moongirl en nuevas aventuras. Entre sus poderes encontramos inteligencia inusualmente alta para un dinosaurio y posee una fuerza y resistencia inmensa. ¿Conocías al Dinosaurio Diabólico? Déjame en los comentarios que te ha parecido este gran personaje y nos vemos muy pronto con nuevas historias de personajes poco conocidos del mundo Marvel.